El femicidio es algo que sigue presente en Nicaragua, considerada una forma de violencia extrema donde las víctimas son mujeres y los victimarios son hombres. Estos actos expresan dominio machista. Es así como lo explica María Teresa Blandón, quien es miembro de la organización La Corriente Feminista. El femicidio, según la ley 779, en este país los asesinatos contra mujeres que se cometen en el marco de estas relaciones desiguales de poder se llaman femicidios. En otros países se llaman feminicidios, como en México, por ejemplo, pero estamos hablando del mismo tipo de delito. En los primeros cuatro meses del año 2021 se han registrado al menos 22 feminicidios y 47 intentos de este. El año pasado terminamos con 72 femicidios y más de 100 intentos de femicidios. Y en los primeros cuatro meses del año han habido 22 femicidios y 47 intentos de femicidios. Es decir, hombres que intentaron asesinar a las mujeres no lo lograron, pero les causaron un daño muy severo. Blandón asegura que la pandemia no ha causado un aumento en los números de casos. Sin embargo, sí ha causado que los que se han registrado queden en la impunidad. La pandemia no tiene por qué incrementar ni esa violencia ni ninguna otra. La violencia ya estaba antes de la pandemia. Con la pandemia lo que ha crecido es la impunidad. Si antes ya el Estado no se ocupaba de atender la denuncia por abuso sexual, por violación, por femicidio, ahora se ocupa muchísimo menos. Afirma también que las mujeres víctimas de violencia han tenido que buscar ayuda por sus propios medios, debido a que el Estado no les brinda la protección que necesitan. En estos últimos años en Nicaragua, por ejemplo, muchas mujeres nos llaman, nos escriben para decirnos tengo miedo, mi exnovio o mi exmarido me amenazó con matarme, no sé, no tengo a dónde ir. Y en esos casos hemos sido las organizaciones de mujeres las que hemos brindado apoyo. Pero la ruta institucional que debería de funcionar para estos casos, lamentablemente no está funcionando. Teresa hace un llamado a los hombres, pidiendo que reflexionen antes de cometer estos delitos, puesto que además de arrebatar la vida de las víctimas, también se perjudican ellos mismos. Para Noticias 12, Fabiana Plata.